Youtuberos, a muchas personas les ha ocurrido que Microsoft Word se ha desconfigurado y no revisa las palabras ni nada de nada. Ahora vamos a aprender cómo reparar la configuración de Microsoft Word y es muy fácil de hacer. Para este ejemplo usaremos Microsoft Word 2019 ya que todos los Word funcionan de forma similar. Presionamos en archivo y en la parte inferior pulsamos sobre opciones. Aparece esta ventana y en la opción general es lo que debe aparecer en su Microsoft Word. Si alguna de las pestañas no aparece marcada con una palomita, usted la pone igual como aparece aquí y le da en aceptar. Ahora vamos a la opción presentación y Word debe tener las mismas palomitas en su ordenador. En revisión miramos y volvemos a comparar a que aparezcan las mismas palomitas que en su Microsoft Word. En guardar sólo encontramos tres opciones destacadas con palomitas. En la opción idioma para este vídeo usamos el español. Ahora vamos a accesibilidad a que aparezcan las mismas palomitas que en su Microsoft Word. En la pestaña avanzadas aparecen varias palomitas y si nos vamos desplazando con la barra de navegación vemos que aparecen más palomitas. Lo ideal es que usted deje las mismas palomitas destacadas en su Microsoft Word de su ordenador. En personalizar cinta de opciones es lo que debería aparecer en su Microsoft Word y ahora vamos a echar una mirada sencilla para que usted pueda ver y comparar su Microsoft Word con el Microsoft Word de este vídeo y como usted puede ver es muy fácil de hacer. Si alguna de las pestañas no aparece marcada con una palomita usted la pone igual como aparece aquí y le da en aceptar. En la barra de herramienta de acceso rápido esto es lo que debe aparecer en su Microsoft Word. En la pestaña complementos no aparecen palomitas dejamos tal como aparece en este Microsoft Word y para terminar vamos a seleccionar la opción centro de confianza. Recuerde después de poner las palomitas que faltan o sobran en su Microsoft Word debe aceptar los cambios y después tenemos que reiniciar la computadora para que los cambios surjan efecto y Microsoft Word pueda quedar igual como al primer día en que fue instalado en su ordenador. Así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal YouTube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hace para agregar palabras nuevas en Microsoft Word y este link para aprender cómo convertir un documento Word con imágenes a formato PDF y este link para aprender cómo se hace para escribir de costado en Microsoft Word y este link para aprender por qué en Microsoft Word no se pueden abrir un documento.